Porque recuerden, todo esto es para ayudarme a conseguir esa Ashton, así que tenemos Agradecimientos a esta mega apertura de regalos dorados, gracias a Leo B, Muxieta dice ahí creo, Twardess Juro, gracias, Dajaram, Estela Iris, Tommy, Joseph, Bolorio, Dragoneg, Anrahan, veo que tienes una cerebela de diamante, buen gusto Yo sé donde vives, no, no lo sabes, Sadie, Kirian, no sé, creo que dice ahí Leoric, creo en símbolos, Destroyer, Noro13, Emiliano, Bon Manfred, Picardo, Vanessa, El Alejo, Altaraz, Leonard, Inferlord, Danny A Mickey KOF y a LOL Weapon, gracias a todos por apoyarme con sus regalos dorados So, vamos a abrirlos todos, y a milagro a ver si consigo entonces a esa Eliza Give me all the gold All the gold Molto oro Todo el oro para mi Lástima que no tienen una animación de... una animación especial de apertura como las reliquias Pero creo que estaban un poco apurados para sacar con esta... o no lo planearon o no lo tenían pensado Así que, crucemos los dedos Vamos, Eliza, Ashna Te acabo de enviar otro regalo dorado ¿En serio? ¿Qué ocurre si presiono la X ahora? Ok, regalo dorado, aparece ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, yes, llegó, gracias, Trader Juro Oh, yeah, puedo acumularlo Ok, mándame regalos dorados si los tienen ahorita mismo Quiero ver si se pueden acumular y hacer una tremenda lista Mmm, bueno, no, todavía no Ah, bueno Ok, ya te mandaré una hora Ok Cargando Bueno, tenemos 27 Ok, de nuevo, más quien... oh Dash Aran, manda dorados, no mande rosados, por favor Ok, entonces, vamos a abrirlos Tenemos aquí 27 regalos dorados Oh, nice, gracias Leonard Ok, vamos a ver entonces chances Damos Eliza Oh, Victor, aguanta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos recolectando Parece que ese es el límite de lo que tienen Bueno, ahí vamos Y... Eliza, por favor Demet, Demet, Demet Bueno, una leque por lo menos Yes Yes Lo conseguimos Fuck yeah Ahí está, Inner Pieces Y ahora se volvió el stream de ella Ok, entonces Eliza, Inner Pieces I'm coming all the way up Ok Ah, conservativa Entonces Cuando entra en modo Sekhmet Gana un buff por 10 segundos Por compañero Ok Esos son dos buffs Si saco a Sekhmet El buff ganado Es determinado por el elemento de cada compañero Ok Hay que experimentar ahora Hay que experimentar qué bonus consigo con cada elemento entonces Segunda habilidad 50% de chance de intercambiar De un compañero a Eliza Para que todos los buffs sean transferidos Awesome Me gusta eso Pero es un 50% de chance Bueno Tengo el dinero So, vamos Vamos a probar qué tan efectivos son estos Ok A ver Entonces Necesitamos Sekhmet Para entonces probar esto Ok Vamos a probarla Entonces Vamos al training mode Donde Rey está Acá Entonces Decía la cosa que Dependiendo del elemento Que ella posea Entonces Será El bono Que ella va a conseguir Vamos a poner el corazón Para mantenerla siempre So Vamos a ponerla aquí Y primera prueba Vamos a ver Luz y oscuridad Que le ofrecen Que le otorgan a ella Ahora Entiendo que este personaje Surgió de la idea De que alguien Mandó a hacer una comisión Con este estilo A A la artista O a la encargada de Dirección creativa De Indivisible Así que A ver Entonces Combiamos Para entonces Ganar barra Entonces Luz y oscuridad Que buff le otorgas Ok Recibe entonces espinas Y Last hand Ok Decente Se puede Taquear Si Se taquean Pero Se pierden No Nice Ok Luz y oscuridad Entonces Espinas Más Más last hand Vamos a ver Ahora Viento y agua O sea Más que nada Esto es para Descifrar Cuál es la mejor Combinación Para ella Hola Day4245 Bienvenido al stream Ok Entonces Viento y agua Le otorgan Armadura Más Curación Este Este es sólido Este le da Bastante resistencia Especialmente La curación Y la puedes Taquear Así que puedes Hacerte casi Invencible Si logras Mantener Hacer un buen Uso De los De los Intercambios Y Los buffs Se transfieren Cuando haces El intercambio Así que puedes Mantener a tu equipo Sano Si quieres Hacer eso Puedes Hacer eso Conviar Sacar a segment Conseguir la curación Intercambiar Y tienes El chance De que tu Compañero Entonces se Recupere Eso es Bastante Sólido A ver Entonces Quedaba fuego Porque son Cinco elementos Bueno no Neutral Pero no tengo Nadie neutral Ese es el problema Quería ver Que hacía Elemento neutral Y comprobamos Si tiene El agua También mantenida Ok Entonces Sabemos que Agua debe ser El que le otorga Armadura Neutral le da Barrera Oh Cool Si no tengo Ninguna plaga Arcoiris Así que no puedo Comprobar eso Ok Ahora si Regresamos Entonces Si es Barrera Entonces no me Pierdo de nada Porque más que nada Estoy viendo Que armaduras Es el Ok Definitivamente Fuego va a ser Va a ser Furia Si Ok Entonces Digo Digo yo Que la mejor Combinación Con ella Entonces es Es viento Y agua Porque curación Más armadura Es bastante bueno Aunque Si no Mejor no ponerla Con alguien de fuego Y oscuridad Tampoco así Entonces Mejores combinaciones Para ella Estar en un equipo Que tenga Luz Viento Y agua Digo yo Que es lo mejor Con overclock Y plaga Te da dos barreras Oh Hey si Vamos a También va a probar eso Si son dos Del mismo elemento Ok Si son dos Del mismo elemento Recibes Dos Del mismo Buff Oh Entonces Listo Cuatro De regeneración Y si quiero Semi invencible Cuatro De Armadura Ahora Sirve ella Bastante Como atacante Dudo bastante Que la computadora Vaya Sacarle provecho A A Los bonos Pero Man Esto es súper Sólido Y me encanta Esta habilidad De Jugar Con De nuevo Los personajes Que Hay personajes Que requieren Que Que Organices bien A tu equipo Y otros que no Los que son así Que súper fuertes Por sí solos Son excelentes Pero yo prefiero Que en el juego Abunden más Los personajes Que sean Dependientes O que Te inviten A A jugar Con la combinación De tu equipo Y esta aquí Me encanta Definitivamente Ella tiene que ser Atacante La primerita En tu equipo Siempre Si Hubiese ayudado Que tal vez Le hubiesen dado Inmunidad Inmunidad Ayudaría Bastante También Pero Bueno O sea Los cinco Varios ayudan Y más Si puedes Estaquear Eso Entonces Como sol Es bastante fuerte Música 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 Música